En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, los senadores de la Nación, Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla, se refirieron al legado cultural y moral del ingeniero Germán Gugliari. Homenajear a un gran paraguayo que hoy hubiese cumplido 100 años, y me refiero al escultor ingeniero Germán Gugliari, cuyas obras son conocidas no solamente en nuestro país, sino también reconocidas en el extranjero. Tiene obras en el Uruguay, en la Argentina, en otros países, y aquí está la más cercana, que es justamente el punto cero, como se llama, que es el tronco fundacional de la ciudad de Asunción, al menos de manera simbólica, que lo tenemos aquí al lado en la Plaza del Congreso, y una serie de esculturas del soldado desconocido, del defensor del Chaco, en Boquerón, también, por supuesto, homenajeando al mariscal Francisco Solano López, ya que fue siempre, don Germán, un gran defensor de la causa lopista, y sobre todo este gran escultor y paraguayo que sufrió sucesivamente con su familia tantas persecuciones. Desde el año 36, cuando la dictadura del coronel Rafael Franco, ya él con su familia tuvo que abandonar temporalmente el país, y posteriormente eso se recrudeció durante la dictadura del general Higinio Morinio. Una familia que se hizo querer, sus hermanas, Brunil de Mila, todos los hijos, un cariño inmenso y un recuerdo de todo el Paraguay a ese artista que fue Germán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!